Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a José Oriol Boch, el director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Oriol, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar contigo. Saludarte más bien. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rodrigo. El gusto es mío, me da mucho gusto estar contigo y con todas las personas que nos escuchan. Gracias, Oriol. Y bueno, primero saber, estaba revisando obviamente los ingresos del primer trimestre de la Bolsa, ya estamos avanzando hacia el segundo, pero eso habrá que esperar a que reporte. Pero ingresos que crecen 17%, los gastos se reducen un 1%, el EBITDA sube 30%. Cuéntanos cómo está la Bolsa Mexicana de Valores desde el punto de vista financiero y sobre todo, ¿cuál es el panorama completo que estás viendo en esta primera mitad del 2022? Sí, claro. Bueno, con la primera pregunta y para aclarar, la Bolsa es una de las empresas que cotizan en la propia Bolsa Mexicana de Valores. Estamos listados, cualquier persona del gran público inversionista puede comprar y vender acciones de la propia Bolsa. Somos una empresa más, reportamos y como bien mencionabas, tuvimos un buen reporte en el primer trimestre de este año, de este 2022, y hemos tenido en realidad los últimos siete años han sido récord histórico en ingresos de forma consecutiva, de utilidades y también débita y de margen débita, y el primer trimestre nuevamente fue récord para nosotros. Y pues eso puede sorprender un poco, decir, oye, pero pues la Bolsa quizá no ha sido tan buen año, tuvimos un primer trimestre complicado, pero yo ahí te diría lo que hemos estado haciendo en la Bolsa ha sido diversificando nuestra fuente de ingresos. Hemos estado siendo innovadores, incluso hace unos días tuvimos el gusto de tenerte en el foro anual de emisoras y veías todas las cosas nuevas que estamos haciendo. Por ejemplo, hablando del gran público inversionista, para lo que es el retail, acabamos de crear una aplicación que quiero aprovechar el comercial, que es una, la pueden encontrar en la tienda de iOS y de Android, no tiene ningún costo y ahí pueden tener cualquier persona toda la información que requiera de la Bolsa. La aplicación es Bolsa App, con una sola A, Bolsa, y luego pp.mx, y ahí la pueden tener. También creo que vale la pena lo anunciada, vamos, hace unos días, que en la Bolsa acabamos de crear una guía de carbono neutralidad, que le llamamos, que es para que las empresas puedan compensar las emisiones de CO2. Y esta es una guía también muy innovadora para las emisoras que tenemos listadas en la Bolsa, pero también para cualquier empresa que le pueda interesar. Y aprovechando, pues ha sido en la parte ASG, todo lo que es ambiental, social y de gobierno corporativo, de gobernanza, hemos estado también muy activos en los últimos seis años, desde que sacamos el primer bono verde en México, y ahora hemos tenido bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables, vinculados a la sostenibilidad. Entonces, vamos creando productos, vamos, y es nuestra función como Bolsa, somos intermediarios, facilitadores, poner los productos, las reglas, la infraestructura, para que se pueda dar ese intercambio de recursos. Creo que en esa parte nos ha ido muy bien. Claro. Adelante. Perdón, adelante, adelante. No, iba a decir que justo ese día bajaba la Bolsa App, el día que la anunciaron ahí mismo, y la verdad es que es muy interesante porque parte del espíritu de ello es justamente conectar con este inversionista minorista, que recuerdo que cuando hemos hablado en el contexto de la pandemia y en estos últimos años, pues se detonó, ¿no? Más personas han buscado invertir de manera directa y eso, bueno, pues genera una interfase, digamos, de comunicación directa con buenos incentivos en términos de las empresas que puedan comunicarse de manera orgánica con las empresas, obviamente, que están en la Bolsa, con el público inversionista y que el público inversionista tenga un panorama más amplio, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Creemos que falta información y con esta aplicación, pues yo creo que podemos cerrar mucho ese gap. Ojalá la puedan utilizar. Claro. Y pasando a la otra parte que me preguntabas de este año, pues este año para los mercados está siendo un año complicado y para los mercados en términos generales. Es un año y haciendo un recuento, tuvimos 2020, fue un año complicadísimo por una pandemia que no esperábamos, al menos no en esa magnitud. Las economías tuvieron unas contracciones muy importantes, incluso en el caso de México, la caída que hubo en el crecimiento fue de más del 8%. El año pasado ya empezamos a ver una recuperación en las economías, incluyendo el caso de México nuevamente, que creció más del 5%, pero eso empezó a crear una situación un poco complicada porque, y a la vez, se terminó de complicar con la guerra de Ucrania, en donde sobre todo hubo una disrupción en algunos precios de commodities, como fue el caso del petróleo, el gas, y nada más. El caso, por ejemplo, del petróleo en lo que va de este año ha tenido un incremento del 50% en los mercados internacionales y en el caso del gas todavía ha sido mayor a eso. Y entonces lo que está pasando es que se está disparando la inflación a nivel global y también nuevamente a nivel local. A nivel, en Estados Unidos, por ejemplo, veíamos la semana pasada la Reserva Federal incrementando tasas en más de 75 puntos base. Eso no lo hacía, para que sepan, 75 puntos base es muchísimo. No lo hacían desde 1994. En esa medida, también otros bancos, Banco de Inglaterra, incrementó 25 puntos base. Y así estamos viendo. Y el caso de México, que lo veremos en esta semana, donde después del anuncio de la Reserva Federal, pues también se espera que haya un incremento de 75 puntos base. Eso está, obviamente, complicando el panorama para todas las empresas, para la propia economía. Y entonces está habiendo un cuestionamiento a nivel global de si los bancos centrales están siendo un poco lentos o si no anticiparon el rebote que está habiendo en inflación, que en el caso de Estados Unidos es el más grande que ha habido en cuatro décadas. E incluso en Estados Unidos veíamos en el mes de mayo inflaciones de más del 8%. Eso es muchísimo. Para el caso de México, pues hay también estimados de inflación muy altos. Nuevamente, un estimado de inflación parecido al año pasado de cerca del 7% de acuerdo a las últimas encuestas para este año, con las tasas que están hoy en día, las tasas de fondeo en 7%, pero se pueden ir a estimado del 9% para fin de año. El PIB, en el caso de México, con un crecimiento de menos del 2%. Entonces, todo esto lo que está haciendo es creando volatilidad en los mercados y la bolsa no ha sido la excepción. Ahora, la bolsa, vale la pena decir que el año pasado tuvo un comportamiento con la recuperación que hablaba del 5% de la economía. La bolsa tuvo una recuperación de un incremento de 20% en el año, muy en línea con la mayoría de mercados de Estados Unidos y del resto del mundo. Y fue una muy buena inversión y una inversión en donde mencionaba que la inflación también el año pasado fue cercana al 7%. Entonces, quien invirtió en una tasa de interés al 3, al 5%, pues tuvo una tasa real negativa. Perdió poder adquisitivo. Para este año, la bolsa tiene un retroceso, una caída en los meses que llevamos, en los casi 6 meses, del 10% y eso puede sonar mucho. Sin embargo, si lo comparamos con otros mercados, estamos viendo que la bolsa está siendo defensiva o que está cayendo menos que otros mercados. En el caso del Dow Jones, por ejemplo, en lo que va del año, trae una caída del 18%, el S&P 500 del 23%, el Nasdaq del 30%. Entonces, está siendo mucho más defensiva. ¿Por qué? Porque los múltiplos, las utilidades y las valuaciones que tienen las empresas de la bolsa, han sido más conservadores o no tuvieron el crecimiento, por ejemplo, de lo que vimos en empresas tecnológicas en el Nasdaq. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana está conmigo en el programa José Oriol Boch, el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Oriol, nos mencionabas justamente lo defensivo que ha sido la bolsa, sobre todo cuando vemos los múltiplos y los comparamos con la Unión Americana, un entorno complicado por el tema de inflación y el aumento de tasas que estamos viendo, que como ya mencionabas, es inédito en términos de las últimas décadas en Estados Unidos. Y otro aspecto que ha destacado mucho es el tema de las empresas que, si bien la bolsa tiene mucha actividad más allá de las ofertas públicas iniciales, pues hemos estado en un panorama complicado desde hace unos años, por un lado, y por el otro incluso hemos observado algunas empresas que anuncian que se deslistan. Primero, ¿cómo interpretar este asunto? Y sobre todo, ¿qué implica o cuál es la lectura que tienes al respecto? Sí, claro. Mira, primero, y te diría, antes de hablar de deslistes y para entender, en los últimos años ha habido muy pocas colocaciones, lo que llamamos ofertas públicas iniciales o IPOs, y la pregunta aquí es por qué no se han dado. Yo creo que las condiciones no han sido las mejores. Se han juntado, hay varios factores, desde la pandemia que ya mencionábamos, un bajo crecimiento económico a la hora que tienes un crecimiento pequeño o incluso una contracción, como fue hace dos años, porque las empresas requieren menos capital para inversión en sus proyectos, planes, crecimiento de mediano o largo plazo. También ha habido poca inversión privada en los últimos años, es un hecho. Incluso en las emisoras que ya están listadas en la bolsa, el CAPEX que ha habido ha sido muy bajo. Y también las tasas de interés, mencionábamos las tasas que en cierta forma los flujos compiten la inversión con las tasas. Si tienes tasas de interés muy bajas o incluso tasas reales negativas, pues lo que hace el inversionista es buscar otras opciones, aunque sean de mayor riesgo o de mayor volatilidad, como puede ser el caso de renta variable, como contra la renta fija. Y la última, que tú bien mencionabas, son las valuaciones. Las valuaciones que ha habido son bajas. Entonces, ¿y por qué son bajas? Y esto te lo diría en términos relativos, incluso al día de hoy, después de la corrección que hemos visto en los mercados. Y así redondeando un poco, si vemos en cuanto a precio, valor en libros, cómo están las emisoras, la mayoría de emisoras listadas en la bolsa están a dos veces valor en libros. Si lo viéramos en precio, utilidad, están más o menos en 12, 14 veces. Y la valuación de la empresa contra el Évita está aproximadamente en siete veces. Si lo vemos en el Dow Jones, que es similar a la bolsa mexicana de valores, en cuanto a el Nasdaq, pues es más tecnológico en cuanto al tipo de empresas que hay listadas, pues ahí prácticamente en precio, valor en libros es el doble, cuatro veces. Precio de utilidad yo creo que debe estar en 16, 18 veces. Y en veces, Évita está en 12 veces. Si nos vamos al Nasdaq, ahí ya los precios de utilidades, que incluso llegaron a estar arriba de 50, ya corregido con el 30% de corrección de caída que ha tenido en este año. Pero el Nasdaq en precio de utilidad está en 35 veces. Y las valuaciones, en cuanto al valor de la empresa, Évita está en 18 veces. O sea, más del doble de México. ¿A qué voy con todo esto? Todo esto lo que hace es frenar la colocación de nuevas empresas. Y por otro lado, de empresas o emisoras que están listadas, pues la valuación puede ser atractiva si tienen el flujo para comprar sus propias acciones. Entonces, hemos visto empresas que ya están listadas. Incluso la propia bolsa, déjame decirte que nosotros reactivamos el año pasado un programa de recompra de acciones. No quiere decir que nos estemos deslistando. Lo que hicimos nosotros fue, veíamos que el precio de nuestra acción era atractivo, que los resultados, como tú mencionabas al principio, eran buenos y teníamos el efectivo. Entonces, ¿qué hicimos? Recomprar acciones. Esto fue muy común en muchas empresas en los últimos dos años, sobre todo por la caída tan importante que hubo en el mercado. El propio EPC llegó a estar en 2020 a niveles de 33 mil puntos. Hoy estamos sobre 50 mil puntos. Entonces, las empresas recompran. Y algunas empresas que tienen un porcentaje flotando, o sea, un porcentaje entre el gran público inversionista, pequeño, y que por otro lado tienen el efectivo y que ven que los resultados son buenos, pues lo que dicen es la mejor inversión que puedo hacer es mi propia empresa y entonces hacen una oferta pública para recomprar el total de acciones y entonces deslistarse. Cada empresa, ahora te diría todo esto en términos muy generales, habría que ver cada empresa, cada situación en particular, pero esto es a grandes rasgos lo que estamos viendo. Ahora, con la corrección de los mercados, una mejor valuación, yo creo que podríamos empezar a ver que se frenaran estos deslistes y que viéramos nuevas empresas cotizando en la bolsa mexicana de valores. Claro. ¿Se ve algo en el horizonte? ¿Es algo que se esté empezando a trabajar considerando ello? ¿O es, digamos, en el análisis que es muy claro? ¿Sería esperable que esto pudiese ocurrir? Mira, en el corto plazo, y nosotros cuidamos mucho lo que decimos, lo que prometemos, y no estamos viendo en el corto plazo alguna colocación, algún IPO de una nueva empresa. Me encantaría decirte lo contrario. Y al menos no que lo podamos comentar, que ya sea público. Hay veces que hay algunos trámites que todavía no son públicos. Yo te diría que aquí, ni en la parte pública, ni en la parte no pública, no lo estamos viendo en el corto plazo. Espero que sí lo veamos en el mediano plazo. Ahora, lo que sí hemos visto ha sido mucha actividad, por ejemplo, en el mercado de deuda. Y lo que te mencionaba, en el caso de la bolsa, no solo son capitales. Hay empresas que vienen a buscar financiamiento, siendo muy competitivo el financiamiento, a través de la bolsa mexicana de valores, en certificados bursátiles, de corto plazo, de mediano o largo plazo, bursatilizaciones, o en los bonos ASG que mencionábamos antes. Además de CKD, CERPIS, fibras, y otros productos que manejamos en la bolsa. Claro. Y justo te quiero preguntar, ¿cómo se compara, digamos, con el financiamiento que puede obtener una empresa, la colocación de deuda, etcétera? Porque creo que eso es también importante, ¿no? Algunos pueden pensar, pues es caro, complicado, demasiado riguroso, versus el financiamiento que pueden obtener en la banca, etcétera. ¿Cuál dirías que son, por un lado, los mitos, y por otro lado, las ventajas que hay? Ese es muy buen punto. Porque yo te diría que en la bolsa hay ese problema. Hay una serie de mitos o de paradigmas en donde todos los requerimientos, los costos están sobreestimados, y por otro lado, están subestimadas las ventajas que tiene o los beneficios de estar listado. Yo te diría que es muy competitivo. A todas las empresas lo que les decimos es vengan, conozcan, les podemos asesorar. Tenemos un área de promoción que de forma gratuita, que tiene muchos años, mucha experiencia, de forma gratuita, confidencial, los puede orientar. Les puede decir si son sujetos o no. La mayoría de las empresas, yo te diría, o lo que nos ha tocado ver es que el propio dueño de la empresa o el empresario o el director de finanzas es el primero que se autodescarta sin conocer los requerimientos. Entonces, yo creo que es muy bueno que lo conozcan. Hemos crecido mucho en esa parte. Los requerimientos son, te aseguro que menores, a los que piensa la mayoría de la gente, igual que los costos. Y sobre todo es conocerlos, conocerlos, acercarse a la bolsa y tener una fuente más de financiamiento. Los propios bancos, las instituciones financieras, tanto privadas, banca comercial, banca de desarrollo, también vienen a la bolsa a financiarse. Entonces, creo que de alguna forma tenemos que ser muy competitivos, porque si no, no lo harían, al igual que muchas empresas de diversos sectores. Orel, me quedaba prácticamente un minuto, pero brevemente, ¿cómo estás viendo el apetito? Sobre todo del inversionista individual en México. Pienso en el SIC y eso demuestra que ese apetito está ahí. Pero cuéntame tú, por favor, ¿cómo se ve? Claro, yo creo que hay mucho apetito y ese es otro punto. A través de la bolsa mexicana de valores, no solo se puede invertir en acciones o valores, fondos o ETFs listados en México. A través de la bolsa, hay un mercado que se creó desde hace muchos años que es el mercado global y cualquier persona puede invertir tanto en acciones como en ETFs, en fondos que están listados en mercados extranjeros, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Entonces, si alguien quiere comprar acciones de Apple, de Amazon, de Tesla, de cualquier empresa, lo puede hacer a través de la bolsa mexicana de valores. Obviamente, tiene que ir a una casa de bolsa, no puede venir directo a la bolsa, pero abriendo una cuenta y hoy en día los requerimientos cada vez han sido menores. Acérquense a las casas de bolsa, usen las aplicaciones, la tecnología y a través de esas inviertan. Pues, Oriol, te agradezco como siempre mucho. Estamos al habla. Un gusto platicar contigo esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a José Rolboch, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.